Y continúan las revelaciones en el caso Arroz Verde de la información extraída del celular de Pamela Martínez. Hay conversaciones con Tomislav Topic, gerente de Telconet, Heriberto Glass, hermano del ex vicepresidente y hasta con un ex vocal del Consejo de la Judicatura. Una de las conversaciones extraídas del celular de la ex asistente de Rafael Correa, Pamela Martínez, es con el ejecutivo de Telconet, Tomislav Topic. En octubre de 2014, Martínez le dice, Tomi, qué vergüenza, pero el vice me dijo que te llame. Tengo una urgencia. Mañana la ministra de Justicia va a dar una rueda de prensa desde la sede ejecutiva definitiva del Colegio de Abogados en la avenida 9 de octubre y avenida del Ejército a las 10 horas y quiere hacer unas pruebas de la boleta electrónica y no tenemos internet. Topic responde, seguro, Pamelita. Al día siguiente, insiste, Pamelita, tuvimos que correr, pero ya está. Saludos a Jimmy, saludos al Jorge. Martínez responde, le doy tus saludos a Jorge, a Jimmy y a Rafael. El sabe de tu apoyo a Jimmy. Y Topic le dice, muchas gracias, Pamelita. Cuando, esperemos después de mucho tiempo, ya no estés en estos cargos públicos, quisiera tenerlos como amigos. De esos profundos y de larga data, de esos que tengo algunos pocos. Martínez responde, cuenta con ello. Topic ha rendido dos veces su versión en el caso Sobornos 2012-2016, pero no ha sido procesado. También hay conversaciones con Heriberto Glass, hermano del ex vicepresidente Jorge Glass. En septiembre de 2014, Martínez le dice, Buenas tardes, ¿podrás reunirte conmigo y el tío a las 9 horas el día lunes? Heriberto Glass responde, el lunes tengo una audiencia en la Florida desde las 8 horas con 30 minutos hasta las 12 horas. Tres audiencias de corrido y más adelante coordinan reunirse en el Colegio de Abogados del Guayas. Fabiola Santana, TC Televisión.